Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 19 de abril de 1940, Día del Aborigen Americano. Un día como hoy, en el año 1940, el primer congreso indigenista interamericano proponía instituir el 19 de abril como Día del Aborigen Americano, también conocido Día Americano del Indio y Día du Indio en Brasil. La asamblea propuesta dos años antes de la octava conferencia internacional americana se llevó a cabo en Pascual, México, entre el 14 y el 24 de abril. Además de establecer el Día Americano del Indio, en el congreso fue aprobada una declaración de principios concernientes al respeto, a la solidaridad y a la no discriminación de los pueblos indígenas. A su vez se propuso la creación del Instituto Indigenista Interamericano. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.